Goku Black viajará en el tiempo con una sola misión Así que tú eres Black, ¡enfréntame! Saber quién es el mejor, pero un imprevisto lo regresará por donde vino Está a punto de caer en la trampa Dragon Ball Super, martes capítulos de estreno, 10.30 de la noche Por el 5, el universo de los guerreros